Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches feet, just like flies, look out, here comes the Spider-Man. Con una fiesta muy divertida, celebró su tercer cumpleaños el pequeño Diego Gutiérrez de Velasco Barrón, en el Salón Chavitines. Gloria Barrón de Gutiérrez de Velasco y Rafael Gutiérrez de Velasco invitaron a los amiguitos de su pequeño para consentirlo como se merece. La cita fue a las 16 horas y poco a poco los invitados fueron llegando al lugar de la diversión para felicitar a Diego, llenarlo de bendiciones y regalos. La fiesta se desarrolló en medio de un ambiente sano y divertido, donde los niños rompieron piñatas, saborearon bocadillos, participaron en los juegos de las animadoras y disfrutaron del show de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, sweet surprise, catch your sleeves, just like flies, look out. No cabe duda que esa tarde, Diego vivió una fiesta llena de aventuras, felicidades. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches feet, just like flies, look out. Spider-Man, Spider-Man, here comes the Spider-Man, is he strong, listen bud, he's got radioactive blood, can he swing from a thread, take a look overhead, hey there, there goes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, in the chill of night, at the speed of a crime, by the street of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big hang-up, wherever there's a hang-up, you'll find the Spider-Man. Gracias por ver el video.